Hola amigos de Arriba Bogotá, soy Zahira Benavides y me encanta tenerlos hoy en mi casa. Bienvenidos, adelante. El hogar de la bella presentadora cuenta con más de 90 metros cuadrados, decorados por ella misma y su mamá, Doña Pilar. Adelante, Pablo. Bueno, voy a familiarizarte más con mi hogar, mi dulce hogar. Esta es parte del comedor, una amplia zona de la casa. Bastante amplia. Que solamente la decoramos con fruta. Antes de pasar a la sala, nos enseñó su rincón preferido, que comparte entre amigos. Bueno, Pablo, del comedor te quiero enseñar una de las zonas más apreciadas, porque aquí es como el espacio de la comodidad y de la confianza que hay entre los visitantes y nosotros. Aquí va una hamaca, entonces la colgamos y aquí nos relajamos los amigos. Te invito a otra parte de mi casa, que es la sala. No con tantos detalles, como mucha gente quisiera ver. Vemos que no tienes cuadros, no manejas, pero la pared da mucho. Esta parte aquí, que es como una chimenea, es muy bonito. Esta parte es como muy emblemática dentro de la casa, pues la gente siempre que llega les encanta esta pared. Habló de sus inicios en el mundo de la televisión y el modelaje. Bueno, llegué a estilo porque un amigo me dice, Sahira, están haciendo el casting de estilo RCN, ¿lo quieres presentar? Y yo, ah, bueno, ¿será que sí? No, sí, yo me voy a arriesgar a presentarlo. Y fui, lo presenté, hice casting normal y como a los 15, 20 días me estaban llamando, estaba preseleccionada. Sahira, me contaron que está prenominada a los primeros TV novelas, ¿cómo recibe usted esto? Sí, bueno, yo creo que si pudiese gritar más lo haría, de la emoción que siento, porque el año pasado estuve invitada a los primeros TV novelas, con estilo estaba comenzando. Compartió con nosotros una faceta que poco conocíamos, la de empresaria. Surgió porque desde niña cocino, un sueño que era tener un restaurante, pero yo pensé, en grande, me aventé con tres restaurantes de una vez. Creo que en pocos meses ya estamos abriéndolo, ahorita dentro de muy poco, creo, estamos a días de abrir Saizu, te lo puedo decir, en mi restaurante, en Santa Marta. Bueno, esto ha sido todo por hoy, me despido desde mi casa, bienvenido cuando quiera, un saludo muy especial a toda la gente de arriba de Bogotá, síganme y sobre todo apójenme en los premios TV novelas para estar ahí nominada, arroba Zahira Benavides 16 por Instagram, arroba Zahira B Cuevas en Twitter, y Zahira Benavides en Facebook.